El diamante de la tensión, vamos a aligerirnos Y Pante se ve seguro, y la puerta se abre Ándale, vaya en el rato tremendo, obligando a sacar la mano El box violento, el bolo trae energía, Horacio Termina llevándolas al suelo, vaya violencia En el día hay cambios, mucho competeo de este momento